Bueno, buenos días, muchas gracias por la presencia de todos ustedes y por supuesto darle la bienvenida a los funcionarios nacionales y provinciales que nos visitan trayéndonos buenas noticias. Y la verdad es que en este caso particularmente son muy buenas noticias porque fueron muy rápidas desde que... porque además debo decir, como corresponde, que esto ha sido una gestión pura y exclusiva de mi amigo diputado nacional Pablo Torello. Él fue quien fue, que es bastante insistente como el intendente pidiendo, fue al ministerio allí, pidió, recién me entero que pidió más, pidió menos, pero está bien igual por ahora. Y la verdad que con esta idea de trabajar desde afuera hacia adentro y de consolidar los ingresos a los partidos, a las localidades del partido, con esta idea de sacar la producción y de que entre la salud y la educación rápidamente, es que no hemos puesto en marcha. Y en este caso, como se dijo aquí, el 28 de junio firmamos el convenio y en los pocos días, casi un mes vino el dinero, logramos hacer la licitación, ya la hemos adjudicado y comenzamos a comprarla 10.000 toneladas aproximadamente, que lleva esos 6 kilómetros que nos faltan de camino para el ingreso a Comodoro consolidado. Eso es una gran noticia. Y nosotros, cuando el Estado Provincial y el Estado Nacional, como ocurre, cada vez que los hemos mencionado, les hemos ido a solicitar algún recurso, está presente y con respuestas muy rápidas, que además me parece muy bien, inclusive que los productores firmen este acta de compromiso de controlar y de verificar que los recursos que vienen, el Estado los gaste como corresponde. Porque además, y en este caso es Comodoro, pero también estamos iniciando un proceso de licitación para comprar 3 millones de pesos más de escoria para iniciar la reparación del camino a Irala, del ingreso a Irala, que son muchos más kilómetros, recursos más importantes, pero vamos a iniciar esa tarea porque consideramos que tenemos que estar allí en este momento donde la producción se ha puesto en marcha con tanta fuerza, el Estado tiene que ir generando las condiciones para que seamos más fuertes, crezcamos más rápido y los productores pueden sacar también su producción más rápidamente. Así que les agradezco la visita, Secretario Jardín, nosotros estamos muy felices de recibirlos y de poder de alguna manera llevar adelante y poner esos recursos que el Presidente nos ha enviado en este caso para hacer las obras que necesita el Partido. Muchas gracias. Y luego de escuchar al Intendente Vicente Gaticá, se dirige a los presentes el Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Jardín. Bueno, muchas gracias. Un placer estar hoy acá. Gracias, Intendente, por recibirnos. La realidad es que para nosotros es muy importante poder tomar contacto con los productores, poder tomar contacto con la gente. Siempre estamos recorriendo, siempre estamos recibiendo allá en Buenos Aires, en el despacho, en el ministerio a quienes se acercan, esto de ser un ministerio de cara a la gente y de cara al productor. En este caso, poco como contaba Vicente, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos a la Municipalidad de Bragado, al Intendente, a todo su equipo porque hemos logrado en tiempo récord, porque realmente decía el locutor, 26 de junio creo, se firmó, 28, 28 de junio se firmó el convenio y hoy ya estamos empezando a ponerlo en funcionamiento, empezando ya a licitar el material, la escoria para empezar a arreglar los caminos, que es en definitiva lo que nos propusimos ya hace un tiempo con lo que es este fondo de emergencia que es de únicamente 500 millones de pesos, pero que intentamos con Hugo Rossi y con todo el equipo que sea un fondo que se gaste fundamentalmente de cara a la gente, de cara al productor, con criterios y con transparencia. Por eso, cada vez que definimos y decidimos dónde invertir los recursos que nunca alcanzan cuando pasamos por situaciones como las que venimos atravesando, lamentablemente hoy en la Argentina tenemos 18 provincias con declaración de emergencia agropecuaria, de las más diversas, excesos de agua como pasa por acá, pero hay otras provincias que quizás tienen sequía, otras tienen granizos, otras heladas, otras incendios. Lamentablemente la situación y el cambio climático, que ya no es tan cambio, sino que es una realidad, nos enfrenta con una situación muy dura y todos sabemos que cuando eso pasa nunca recuperamos lo que se pierde, pero sí es importante que el Estado, con los recursos que tenga, los administre transparentemente y con criterios, como decía antes, para evitar cualquier tipo de discrecionalidad. Nosotros en este caso tuvimos varios criterios que tienen que ver con tratar de invertir estos fondos que, como decía, nunca son suficientes, de la manera que generen el mayor impacto posible, un impacto que tenga que ver con la producción, pero también, como decía el Intendente, que tenga que ver con que los chicos puedan ir a la escuela, con que la familia rural también pueda seguir de alguna manera viviendo un poco mejor. Todos sabemos que cuando un camino se corta, la vida social también se corta y la ruralidad se vuelve difícil y una de las cosas que estamos convencidos es en potenciar el arraigo. Potenciar el arraigo significa que vivir en el campo sea posible, sea digno, sea disfrutable. Hay una frase que siempre dice bonito que es que vuelva a estar bueno vivir en el campo, porque a veces vivir en el campo realmente es difícil. En todo caso, creo que lo que más quiero destacar es ver el municipio, la provincia, la nación, el diputado nacional, todos juntos atrás del mismo objetivo y esta es la manera que tenemos de encarar la política desde Cambiemos. Realmente como un único grupo, desde los legisladores nacionales, los legisladores provinciales, el ejecutivo provincial, el ejecutivo municipal, el ejecutivo nacional y esta es la forma que tenemos como sistema para lograr las cosas. Yo también como productor agropecuario les puedo contar mucho de la importancia de un camino rural. El camino rural va mucho más allá del camino que usa un vecino para visitar al otro, son los caminos de la producción. Todos nosotros sabemos lo que nos cuesta a todos cuando un camión de cereal en estas 20 días para poder cargarlo porque el camino no se seca, lo mismo para una jaula de hacienda y dentro de lo que es los objetivos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, rutas nacionales, rutas provinciales y si no tenemos los caminos rurales adecuados, no tenemos el acceso ni a las rutas provinciales ni a las rutas nacionales. Así que todo lo vemos en un conjunto. El compromiso de este gobierno con la producción agropecuaria está a la vista de todos, todo lo que queremos hacer, sabemos lo que significa la producción agropecuaria como la locomotora de la economía nacional. Así que todo lo que sea un proyecto agropecuario van a encontrar al gobierno nacional, al gobierno provincial y a los gobiernos municipales totalmente comprometidos con eso. Para ponerlo en contexto y para ir terminando, hoy la agroindustria en la provincia de Buenos Aires genera un millón de puestos de trabajo, un millón de puestos de trabajo, así que hay que entender y hay que ver que la forma más genuina que tiene nuestra provincia de combatir la pobreza, que es la prioridad de la gobernadora María Eugenia Vidal y generar trabajo genuino es con el sector agropecuario y el sector agropecuario necesita de muchísima infraestructura que fue abandonada durante los otros gobiernos. Yo quiero rescatar una frase de un dirigente agropecuario que realmente me parece que engloba todo. Este dirigente agropecuario decía el otro día que la corrupción también inunda y eso es exactamente lo que nos pasó. Son muchísimos años de obras detenidas y son apenas un año y medio que los hemos reiniciado y en este momento tenemos 53 obras hídricas en la provincia de Buenos Aires que atraviesan 17 distritos, más todo el tema de la cuenca del Salado y todo lo que es el río Quinto en el noroeste. Así que estamos a full con todo esto, les quiero agradecer muchísimo el acompañamiento y bueno, sigamos todos juntos que paso a paso las cosas las vamos a seguir resolviendo. Así que Vicente, muchas gracias por recibirnos, Pablito, muchas gracias por recibirnos en tu pueblo, Santiago, Hugo, así no me olvido ninguno. Muchas gracias a todos. Gracias.